Hola que tal buenas noches amigos, los saludo otra vez nuevamente a su amigo Oscar Carral con un nuevo video de reseñas de... Hoy le toca a una... a un caminador de asalto de la primera orden y este es empaque trae este... es como un comandante un sargento y su arma y aquí adentro va a estar el caminante y vamos por... por este lado que dice estos caminantes de asalto funcionan como unidades de caballería mecanizada atacando posiciones del enemigo y alcanzando fácilmente las tropas en retirada este... pues la verdad este... está padre este... pues vamos a abrirlo, vamos a ver que tal vamos a ver como... como es este, la verdad nunca los he abierto y nunca he visto uno abierto de hecho de estos entonces ahora si vamos a... a ver como es esperenme... vamos a abrirlo por acá abajo y saquemoslo de ese empaque ahí está es el empaque le quedo base a la caja y... a ver yo creo que vamos a sacar bueno de la figura y... este trae ligas trae una liga aquí y otra liga acá bueno, más bien son como sellos y está agarrado nada más de este lado estos no traen instructivo así han de estar de sencillitos que no traen instructivo pues veamos supongo que les damos que emparejar las piernas no tienen... así si tienen un pequeño topecito estos no tienen... mayor... chiste que este ah, miren esta tiene movimiento aquí en esta pierna bueno, en el pie y aquí nada más está... como por puntos y yo creo que es para que se pare bien y tiene su... su cañón este no trae misiles ni nada y... por lo visto van parados los... los conductores de... de estos vehículos como un choco a su patita ahí está, ya quedó y vamos a sacar al sargento vamos a... por acá y pues ya está... no sé por qué está como de dos colores pero creo que así vienen todos estos sargentos trae su hombrera sus puntos de articulación que son cinco cabeza manos pies de hecho como que no se pueden sentar bien y pues el esculpido como... como es el de todas estas figuras de cinco pulgadas pues más o menos chafa y... también he pintado su pistola su blaster ahí está y... a ver... vamos ahí y su cara pues es más o menos pintada creo que hay comparación del sargento al soldado este... de la primer orden trae estas... carrilleras esas bolsas y pues bueno trae sombrera se dan cuenta no está tan bien pintado aquí está como... está un poquito mal pintado y ya bueno vamos a guardarle su blaster de este lado esta la ajusta bien y... montémoslo van parados montémoslo en este caminante pues... bastante sencilla la... la figura bueno... tanto la figura como el... el... la nave el caminante pues cumple con expectativas por ser de estos de... sencillitos de... cinco puntos de articulación pues está bastante bien supongo que lo puedes posicionar tal vez así pues... no esperábamos mucho de este pero... pues está bien está bien está bien y... pues... es todo por hoy amigos esta revisión estuvo bastante sencilla a mí lo que me sorprende es que apenas lleva un... menos de un mes de encartelera yo creo de... los últimos Jedi y... ya están pensando en la película de Han Solo todos los... los que comentan ya de la película de los Jedi y todos sus secretos y todo eso parece que fueron revelados y... ahorita nada más es la... la idea de... a quien le gustó y a quien no y todos... muchos dicen que es de las mejores películas otros dicen que son de las peores pero pues las seguiremos viendo y seguiremos coleccionando sus figuras de Star Wars pues es todo por hoy amigos fue bastante sencillita la reseña pues no me va mucho que... que aportarle no hay que ponerle calcomunés ni nada pues está pasable uno más para la colección y nada más amigos es todo por hoy se despide de ustedes su compañero y amigo Oscar Carral esperando que le den like al video si les gustó suscríbanse a mi canal si también les gustó si no les gustó también opinen y nada más es todo por hoy que tengan dulces juegos amigos cuídense diviértanse con sus figuras